México prepara acciones para enfrentar la eventual deportación de hasta tres millones de indocumentados prometida por Donald Trump este fin de semana, según anunció la presidencia del país hispano el lunes. Habrá que ver cuántas de estas deportaciones que habitualmente llevan a cabo los gobiernos de Estados Unidos hacia los países de donde son originarios los inmigrantes ilegales corresponden a México. Anunció que la Cancillería prepara una campaña a través de su red de consulados en Estados Unidos para dar información y protección a los mexicanos e incluso prevenir posibles fraudes migratorios. El vocero reiteró también que México rechaza pagar la construcción de un muro en la frontera común, como ha expresado Donald Trump. Por su parte, el Ministerio de Turismo aseguró que a pesar de dos años de campaña en los que se ha atacado la imagen de México, la afluencia de visitantes estadounidenses continúa en aumento. El tipo de cambio también, hay que reconocerlo, también nos hace a México un país todavía más atractivo en términos de visitantes a nuestro país, procedente a los Estados Unidos, puesto que la moneda se deprecia versus el dólar. Se espera que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto se encuentre con Trump antes de que éste asuma la presidencia estadounidense el 20 de enero para abordar temas de la agenda bilateral.